¡Seguridad Ciudadana! En presencia de un gran número de pobladores, se llevó a cabo la Cuarta Consulta Pública de Seguridad Ciudadana. El evento que se llevó a cabo en el auditorium de la Municipalidad de Cajamarca fue encabezado por el presidente del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, el alcalde Manuel Becerra. Como CEP, estamos trabajando muy armadamente para mejorar todos los aspectos referentes a la seguridad ciudadana. Quien dio a conocer la labor que se realiza desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en coordinación con otras instituciones. Estamos trabajando bastante fuerte y muestra de ello es que en el primer semestre del año 2015 hemos cumplido el 100% de las metas establecidas en nuestro plan. Hemos recibido un presupuesto adicional de 4 millones y medio de soles, el cual definitivamente tiene que revertir en mejorar las condiciones de nuestra área de seguridad ciudadana. Se están adquiriendo con ese presupuesto camionetas, así como también vehículos menores, como motocicletas y bicicletas, para mejorar el patrullaje de nuestros serenazos. Representantes de las demás entidades que forman parte del COPROSEC, como Ministerio Público y Policía Nacional, también expusieron su trabajo. A abordar en la próxima reunión, en la cual tenemos que aprobar el informe final, pero ante un pedido laboroso, pues esa reunión tendrá que prolongarse lo necesario para dar respuesta inmediata a esas inquietudes de la ciudadanía. Por su parte, la población que acudió tuvo la oportunidad de despejar sus inquietudes y hacer algunos pedidos a las autoridades comprometidas con la seguridad ciudadana. Yo pienso que deben trabajar las tres entidades en conjunto para realizar todo lo negativo que tenemos en nuestro barrio. Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de mejorar este servicio en beneficio de la población. Hay problemas que se tienen que afrontar de manera inmediata, sí, es cierto, y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, estamos haciendo intervenciones constantes, estamos trabajando muy fuerte para poder mejorar en algo estos índices tan altos de inseguridad ciudadana.